Una hora más. De Moenia. En la quinta temporada de Esta Historia Me Suena, con nuestra querida Wendy de los Cobos, por primera vez con nosotros. Wendy, ¿cómo estás? Muchas gracias, preciosa. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes contando esta historia. Muy interesante. Porque nos suena. Esta historia nos suena, ¿no? Y nos suena muchísimo. Hoy en día es increíble que este tipo de cosas sigan sucediendo, ¿no? Así es. Y aquí, bueno, se plantea esta problemática dentro de un pueblo, dentro de una comunidad que se conoce de muchos años, dentro de algo, digamos, rural, lejos de una ciudad. Pero esto también pasa en la ciudad, en las grandes capitales del mundo. En las grandes capitales del mundo. Y también existe el mismo tipo de personas. Uno pensaría que en una capital la gente es mucho más abierta y no es tan cerrada como en algunas comunidades o en algunos poblados. Pero no, hay más gente, digo, ignorante, es la palabra que... Muy cuadrada. Sencible, muy cuadrada. Así es. Y es el caso de tu personaje. Así es. Graciela es una mujer muy acomplejada, muy miedosa y por ende muy agresiva y muy reactiva. Y por otro lado, pues para ella la homosexualidad, desgraciadamente como para muchas personas, es como una enfermedad. Es como una maldición y una enfermedad. Y está no solamente muy mal visto, es casi casi un tema de psiquiátrico. También. O sea, más que pecado, es un tema de psiquiátrico al que hay que tratar con medicamentos y encerrarlos, ¿no? Porque ella cree que se quita. Claro, porque ella considera que se quita y porque, claro, seguramente en el pueblo pues no ha sucedido ninguno de estos casos, cuando menos abiertamente. ¿Y cómo le va a pasar a su hijo? Claro, y menos a su hijo. Y es plenamente castigado, ¿no? Este tipo de cosas son antinaturales, ¿no? Qué fuerte. Sí, no, no, horrible. Y bueno, también un tema de complejos muy fuerte dentro de esta sociedad y dentro de muchas otras. Y además siento que tu personaje, además de tener todos estos issues, por así decirlo, discrimina también, ¿no? Discrimina a las personas que tienen una orientación sexual distinta, a lo mejor a la que tu personaje creería que es correcto. Claro, y no solamente siento yo que discrimina a la gente con una orientación sexual diferente, sino a todos a su alrededor. Y bueno, te comentaba yo que Graciela es una mujer con mucho miedo y el miedo es la raíz de casi todos los males del ser humano, considero yo. Y bueno, eso la lleva a sentirse ella superior a todos, a ver a todos por debajo del hombro y además a ver a la gente con una preferencia distinta o con algún nivel distinto al de ella, cultural, económico o del que sea, como un bicho raro, ¿no? Y bueno, y por este complejo también de sentirse siempre superior y diferente, ¿no? Entonces, ¿todo esto engloba una inseguridad en particular que probablemente podría tener Graciela? Sí, una inseguridad y muchísimo miedo, muchísimo miedo a su persona, a su entorno y a ella misma, ¿no? No es una mujer que tenga amor hacia sí misma y mucho menos es capaz de dar amor al prójimo, ¿no? Y acaba, pues, malaconsejando a su hijo, su hijo siguiendo los consejos de la madre y bueno, ¿hasta dónde va a acabar el chico por culpa de las decisiones de esta mujer miedosa y acomplejada? No, de verdad es que es un personaje que hasta da terror conocerlo en persona o en la realidad, pero seguramente hay muchas personas así, que es lo más preocupante del asunto. Es correcto, es correcto. Hay muchísima gente que piensa como ella, muchísima gente que sufre de miedos, inseguridades y que no son capaces de confrontarlos consigo mismos y los desplazan en la sociedad, en los demás, en las personas. Entonces, qué bueno que tratamos este tipo de temas porque así la gente va aprendiendo un poquito y se puede ver reflejada en esto y puede sentirse tocada y a lo mejor buscar un cambio y una transformación para ser un mejor ser humano. Y hablando, Wendy, de cambio y transformación, ¿crees que a Amelia le cae algún veinte en la historia? ¿Crees que aprende? Es Graciela. Perdóname. Yo dije Amelia porque me quedé con la pasada. ¿Crees que Graciela aprende de algo en este capítulo? Sin duda alguna. Sí, Graciela se lleva una gran lección y pues ella, literal, es quien envía a su hijo a vivir la pena que va a vivir al final. Lo digo porque si no, ya no hay que verlo. No hay que espolear al final, pero en realidad sí es carmienta y sí aprende. Claro, es una mujer que sí aprende, pero aprende a fuerza de cometer no solamente errores para ella, sino lo más tremendo, sino de provocar un error en la vida de su hijo que además va a ser irreparable. Ay, me suena Lovers, va a estar buenísimo este capítulo, de verdad no se lo pueden perder. Wendy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué maravilla tenerte por aquí. Muchas gracias, Nondia, gracias por todo. Eres lo máximo, gracias a ti. Y la música se vive en esta historia me suena. Gracias. 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 Gracias por ver el video.